...y 100 marcas más. Te ofrecemos los mejores de nuestro sector outlet. The Design. Acceso Oeste, kilómetro 44, Moreno. Teléfono, 5263-3230. The Design, una empresa del grupo DMC. Esto es Boca. Martes y jueves de 18 a 19, la mejor información del club más grande de la Argentina. Esto es Boca. Por AM1130 Radio Show. Esta escuchada que te quiere ver campeón. Todos los lunes y miércoles, de 17 a 18 horas, palpitando el Mouras. Por AM1130 Radio Show, con la conducción de Tamara Vital. Todos los viernes, de 20 a 21, Fútbol Show, con la actualidad de todas las categorías. Fútbol Show, por AM1130. Mundo River Platense a Radio Show. Con toda la actualidad del club atlético River Play. Lunes y jueves de 20 a 21 por AM1130 Radio Show. O en www.am1130.com.ar En todos los programas deportivos, escuchás a los periodistas. En este, te escuchás vos. El show del hincha. El show del hincha, los martes, desde las 20, hora M1130 Radio Show. No es una noche común. La política y el deporte se juntan en un programa. Con la conducción de Ezequiel Andreata. Entrevistas, opinión y la mejor información. Columnistas de primer nivel. No es una noche común. Lunes, jueves y viernes, de 21 a 23 horas. Escuchá Pista Libre todos los martes y jueves, de 17 a 18 horas, por AM1130 Radio Show. Con Pedro Broker y Mauricio Musmecci. Y también por www.am1130.com.ar Fin de espacio publicitario. Algo diferente está sucediendo. 11.30. Por eso queremos que nos conozca. AM 11.30. La radio para escuchar. En todos los programas deportivos, escuchás a los periodistas. En este, te escuchás vos, el show del hincha. Subite a la tribuna. No puedo declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del cajito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris. Muy buenas noches. 23 de junio, programa 18 del show del hincha. Y como siempre, con mis amigos, para compartir una hora, hasta las 9, por AM1130, www.am1130.com.ar. ¿Cómo andan? Muy bien. Llego para la mayoría de edad, 18. 18. Otra vez el programa 20 en un ratito. Ya, dos semanas. Realmente con la mayoría de edad hay cambios. Ya vamos a dar algunos detalles. En el mercado de paz se suba llamada. Y puede haber novedades. Yo diría que sigan atentamente el Facebook del show del hincha. Muy bien, muy bien. Con mucha atención. Tenemos de todo. Hoy es un día donde vamos a tener un invitado. Una nota que estamos esperando. De lujo. De lujo. Arriba, eh. Bien ahí. Yo quiero que estén atentos. Si nos está escuchando alguien que vos le querés mandar saludos, que esté atento a esa persona. Yo le quiero mandar un saludo especialmente a Claudio Constantino, a Marcelo Manuccia y a Ade Antonisca. Los tres nos están escuchando. Eso que fue. ¿Y a quién le va a interesar? Ya empezamos. ¿A quién le va a interesar la nota que tenemos? Para después de cuarto. A Carlos Amarilla seguro. Yo creo que a todos los hinchas del fútbol argentino les va a gustar. No creo que sea un estandarte de Boca, porque yo, por ejemplo, que no soy de Boca, lo admiro como persona y como jugador. Bien, bien. Sí, una de las mejores personas que ha dado el fútbol argentino. Aparte tenemos la misma lesión. No, 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 osteocondritis. Osteocondritis yo tengo en la rodilla. A él tiene el tobillo. A él para jugar al fútbol y a usted porque... Usted puede... Como saltar de terraza. Bueno, vamos a tener Copa América, porque vamos a charlar todo lo que tiene que ver con la... ¿Qué pasó? Con la Copa América. ¿Qué le pasó? Y también vamos a charlar el tema de... Tenemos Disparador, ¿sí? Tenemos Disparador donde vamos a hablar sobre el calendario. ¿Es espectáculo o negocio? ¿El calendario? Sí, calendario de fútbol, ¿sí? ¿En qué se basa? Ah, ahí estamos. ¿En qué se basan los calendarios del fútbol? Si alguien quiere explicar quiere decir que no se entendió. No, bueno, pero yo quiero aclararle a los oyentes un poco a qué nos estamos refiriendo con este Disparador. El Disparador es espectáculo o negocio. ¿Qué pasa con esto? Por esto, muchachos, eso lo debe haber delineado el otro día después del asado y con todo el dosaje alcohólico que tenía. Eso te explíquelo, conductor. No, tuvimos un asado el viernes donde toda la gente se comportó muy bien. En el Darling Tennis Club donde acá tenemos la presencia del asesorero, Eduardo Galetti. ¿Quién va a traer el vuelto? Todo en blanco. Todo en blanco de acuerdo a reglas de AFIP. Muy bien. Qué frío, ¿eh? Sí, porque faltó calor humano. ¿Cómo? Y sí, no traen las chicas, no traen nada. Usted no trajo la enana. Está en el auto, no mide. Escúcheme. Moderen las palabras, por favor. No estaré escuchando. ¿Lo está escuchando? Está en el gimnasio. Está en el gimnasio. ¿Cómo es esto, eh? Yo los quiero interrumpir un segundito nada más. ¿Qué tiene usted ahí? Le quiero mandar un beso muy grande a mi sobrina Juliana Mendoza. ¿Qué pasó? Que vive en Bulogne, que el día jueves pasado cumplió añitos. Bueno. ¿Cuántos? Cinco añitos. Cinco añitos. Cinco añitos. Ya que estamos con los saludos, César, usted no tiene ningún saludo ahí para su cuñado de... Mi cuñado de Rosario estuvo el otro día, el domingo vino a festejar el cumpleaños de mi hijo. Diga, a mí te lo vamos a atender de vuelta. Dijo que la próxima vez va a llamar con más vehemencia, que se va a permitir algunas palabras sueces para algunos... No, para mí no. Integrante de la mesa que él no está. ¿Nos está escuchando el señor Amoruso? Siempre. Siempre escucha, ¿no? Amoruso siempre está. Bueno, escúcheme. Otra cosa que vamos a tener es el mercado de pases. Cada uno tiene ahí su mercado. Se movió un poquito. Estos dos o tres días ya tenemos movimiento. Igual el ruido lo hace. Está bien. River ahí. Ah, River también. Está bien. Está bien. No. 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 No se queda atrás. No se queda atrás. Como titula, ¿eh? Tira, tira, título. El señor te roba todo el tiempo. Hablando de te roba, te roba, ¿no? Te roba, ¿no? Muy bien. Te roba, te roba. Bien. Los oyentes vayan tomando, ¿no? De a poquito. Escúchenme. Bueno, explicó el disparador. ¿Qué va a disparar? No, porque usted me interrumpe. Yo no puedo seguir hablando. No, porque usted no lo explico. Bueno. Espectáculo o negocio. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno. La FIFA. ¿Cómo arma los calendarios? ¿Sí? ¿Por qué todos los jugadores en Copa América llegan con una temporada ya en el lomo y vienen cansados? ¿Afecta el rendimiento? ¿No afecta el rendimiento? ¿Hay manera de hacerlo de otro como para dar espectáculo o por el negocio esto tiene que ser así y funcionar así? Bueno, está claro, creo que a la dirigencia del fútbol internacional lo que menos le interesa son los jugadores. Bueno, pero no me lo hable ahora, ¿eh? Porque lo vamos a tratar en el último bloque esto. Por otro lado, lo que les quiero decir es, ¿dónde estamos? Redes sociales. Facebook, el show del hincha. En el Twitter, arroba, el show del hincha. Nos pueden llamar al 437-215-48, 437-162-60. También por FM 105.9 de la ciudad de Rafaela, nos pueden escuchar. Eh, ¿hubo picada el otro día? ¿El otro día en el asado, usted dice? Sí, no, usted llevó picada. ¿No se la llevó a la casa de su padre? No, no, a mi papá para pentejar el día del padre. ¿De dónde? ¿A dónde fue a buscar la picada? Pasamos por La Colón. La Colón, Avenida Iriarte 2468, los mejores fiambres, quesos, de todo. El señor Spacavento, José y Juan, ¿qué es lo mejor que tiene La Colón, Amitrano? Sus dueños. Muy bien. ¿Usted trae esta publicidad porque va a pasar algo gratis como la otra vez? Me la borran la publicidad. El día viernes estuve con el señor José y me contó un par de cosas que habían pasado. Ah, ojo. O que faltaron llegar, creo, ¿no? Ah, pero eso no sé. Acá dice el señor José, dice que mandó... Dice, tanto penete, tanto penete, me parece que 30% de la picada. Pero no, usted está acusando al señor que no está. No, no, yo no acuso. No me gusta que se hable mal. El señor José dijo que la otra vez mandó dos quesos, un lever y los salamis lugarizas. El lever no llegó. El lever no llegó. El lever y otro queso tampoco llegó. Si es así, no sé. Pero no hay que desconfiar. No hay que negarle a la gente ausente, por favor. Bueno, escúcheme. ¿Están viendo la Copa América? ¿Cómo que le prestan atención, no le prestan atención? ¿Cómo está la cosa? El que tiene luz, la mida. Yo no he tenido esa suerte. Hay problemas. Hay problemas, hay problemas de luz. ¿Volvió la luz en Barracas? Sí, sí, volvió. Si se paga y la luz vuelve. No, 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 hay problemas. En La Boca hubo problemas, en Catalina también. En Caballito también. ¿También? Hacen cortes parciales a la noche, 4 o 5 horas. Muchachos, pónganse las pilas. Hablando justo de las pilas. Porque no puede ser. ¿Está trabajando o está... No sé, ¿qué están viendo ahí? ¿La producción? Sí. No, está trabajando. Siempre trabaja. Lo que pasa es que el tesorero vino y está molestando a la producción. Ah, está juntando. El tesorero también la pasó. Estamos atendiendo al invitado, me parece. ¿Cómo le va, producción? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Puede ser alguna palabra el tesorero? El tesorero, por favor, acérquese. Acérquese. Venga antes del bloque. ¿Cómo le dejaron el... El Darling. El Darling, Eduardo. La verdad que bien. Perdóneme, vamos a ser como él. Ingresaste 69 pesos. Cuando pasaron la puerta son 69 pesos. Como llora, después están esos cero kilómetros y llora. Una cosa bárbara. ¿Todo bien? ¿Le dejaron bien el quincho del Darling? Podemos hablar. Muy bien. Está abierto. Hubo gente controlada. Hubo voz al ahí. Muy bien. Se espera cuando quieran, la próxima. ¿Dónde es? Con lo que recaudó, ¿cómo nos va a pedir que volvamos? ¿Quién va a hacerse el jacuzzi? Darling Tennis Club Brasil 50. Se pueden hacer socios también. Hay tenis. Pasa el chivo. ¿Cómo van las inferiores, Darling? Salieron primero. Muy bien. Ahí está. El hijo de... Las chicas en el segundo clasificaron todos al campeonato. Así que siguen. Vamos por más copas. Hay un simulista que tiene un estilo tipo Vilas, que se llaman Matías Galetti. Eso es muy bueno. Me parece muy bien. Señores, nos vamos a ir a la primer tanda del programa porque son 20.14. Ya bien, ya bien. Y vamos a ir con el invitado. 4, 3, 7, 2, 15, 48. No, la semana entró en un rato. Ah, bueno. 4, 3, 7, 1, 62, 60. Nos pueden escuchar por www.am, 1130.com.ar y la 105.9 de la ciudad de Rafaela. Primera tanda del programa, show del hincha y volvemos en un ratito con invitado, Copa América, disparador y todo. Hasta las 9. Hasta las 9. Estudio de Ingeniería Plus. Estudio de Ingeniería Plus. Informes, carlosmilanessi.com.ar. Ruiz Díaz de Guzmán, 48, planta baja, capital federal. Foregan SRL, empresa dedicada al transporte a autopotor de carga, mercaderías de importación y exportación. Contamos con camionetas, chasis y semiremolques para que sus productos lleguen a destino. Foregan SRL, avenida San Juan 830, sexto B, teléfono 4362-1186. Olga Beatriz Martínez, licenciada en psicología, orientación vocacional, terapias breves, adolescentes, adultos y parejas. Obras sociales. Solicitar entrevista al 4654-4949 o por mail a omartinespino.com. Tres Pircas. Hotel más spa. Lejos del estrés. Cerca de la naturaleza. Informes y reservas. www.trespircashotel.com.ar Tres Pircas. Huerta Grande. Córdoba. Fin de espacio publicitario. 20.17 de esta noche del 23 de junio con el programa 18. Bastante fresquito pero lindo esta noche. Nos pueden escuchar por www.am1130.com.ar y 105.9 de la ciudad de Rafaela. Estamos comunicados como prometimos con una persona que trasciende más allá de lo que es un equipo de fútbol. Porque como pocos jugadores de River o de Boca no están muy identificados con su club y respetados por el resto de los equipos. Estos casos pueden ser Martín Palermo, Ortega, Francescoli y la persona que vamos a hablar que es Sebastián Bataglia. Buenas noches Sebastián, Jorge Magistri, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Sebá? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta previa al 8 de julio con tu partido homenaje, despedida? ¿Cómo se está viviendo esto? Contámonos un poquito. Bien, la verdad que contento porque se pudo armar y también ahora me dirá que va pasando los días con un poco de ansiedad. Y estoy pensando con esto, estar una última vez adentro de la cancha y bueno, disfrutar de la bombonera, de la gente y los compañeros que van a poder estar. Sebastián, ¿cómo va a ser el evento en general? Mirá, muchos no me cuentan porque es todo sorpresa, ¿viste? Entonces, hay cosas que sé que va a haber un show al comienzo, después está el partido, pero no me quieren decir demasiado por el hecho de que hay cosas que son sorpresas. Y también vos interveniste en la, me imagino, en la lista de los invitados, de los jugadores para armar los equipos. Sí, 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 en eso sí. Después todo lo que sea relacionado al evento, hay cosas que no me quieren decir porque bueno, es una cosa lógica, ¿no? Pero en cuanto a los jugadores, sí, estuvimos hablando con, están limitados. ¿Y tenés alguno, podés adelantar alguno o eso no lo podemos decir todavía? No, sí, sí, ya se dijeron. Bueno, Bermúdez, Cerna, Basaldo, Caña, Román, Martín, Guillermo, Delgado, Ibarra, Chiadi, Cassini, Yarley, Barijo, me estoy quedando. El gran Boca Multicampeón. Sí, sí, la idea es que, bueno, poder compartir con ellos toda esa etapa linda que vivimos, reencontrarse y, bueno, poder disfrutar un rato de fútbol también dentro de la cancha y qué mejor oportunidad con la monera como se supone que va a estar porque las entradas, la verdad, que volaron. Buenas noches, Eva. Mi nombre es Gabriel Terroba, yo soy el hincha de Boca acá en esta mesa. Primero de todo, agradecerte por todo lo que nos diste, la verdad, muchas alegrías con varios de los compañeros que mencionaste recién. La pregunta es, bueno, sos el jugador más ganador de la historia de Boca, 18 campeonatos. ¿Cuál fue el que más disfrutaste? Y también dentro de la carrera tuya, momentos, ¿no? Yo recuerdo el pase tuyo a Valermo, ese gol a River en cancha de River de cabeza. No sé, digamos, vos como jugador, ¿qué sentiste más? Porque también como hincha de Boca, ¿no? Sí, la verdad que hubo muchos momentos muy lindos a lo largo de mi carrera ahí, estando en la cancha. Y es difícil quedarse con uno, ¿no? Pero por ahí el comienzo, me voy a quedar con el primero, que fue la Copa de Libertadores, aquella del 2000. Por lo que fue, porque Boca hacía mucho que no ganaba una Copa Internacional. Lo que significó ese comienzo para lo que iba a venir después, que también fue muy lindo. Pero bueno, me puedo llegar a quedar con esa, aunque se me hace muy difícil. Seba, el tema de Europa, ¿cómo lo viviste ese año que jugaste en Villarreal? ¿Qué te pareció? ¿Te adaptaste bien durante ese periodo en España? Lo viví como una experiencia, la verdad que sí, la adaptación por momentos no fue fácil, pero lo viví como una experiencia dentro de lo que fue mi carrera. Después hubo una oportunidad de volver y bueno, no lo dudé por lo que estaba viviendo allá. Y la verdad que no me arrepiento, porque acá las cosas siguieron saliendo muy bien. Entonces, la verdad que hoy por hoy puedo estar conforme con lo que viví. Seba, y trayéndote un poquito más a hoy y a lo que vos fuiste. Vos fuiste jugador de selección y viste que hoy por hoy en el tapete se pone que los jugadores en su equipo rinden de una manera para la selección y de otra. ¿A vos qué te pasó? ¿Qué te pasó pasar del club a la selección? ¿Lo sufriste? ¿Tuviste adaptación? ¿Qué es lo que sentías en ese momento? No, y lo que pasa es que en tu equipo vos estás todos los días viviendo. Ya sabés cuándo uno va a picar o cuándo se va a frenar y va a salir por otro lado. Es como que te vas conociendo y el día a día ayuda muchísimo. Los jugadores de la selección por ahí se encuentran y tienen que tener un tiempo de encontrarse como equipo dentro de la cancha. Entonces, por ahí lleva un tiempo y cuesta. No es lo mismo que estar en un equipo todos los días. Sin duda que son grandes jugadores y en sus equipos son figuras. Y no que sea solo argentina. Yo creo que a muchos de los equipos les cuesta encontrar ese nivel que quisieran. Me parece que lo puedo atribuir más por eso, más por el día a día. Otra pregunta con respecto a esto. Porque hoy justo es una parte del disparador de nuestro programa. ¿Vos sentiste en el calendario cuando venías a jugar alguna Copa América o algún torneo el tema de Europa y la desgastante temporada y venir a jugar a la selección? ¿Eso es verdad? ¿Se nota en el rendimiento del jugador? Sí, se puede llegar a notar. Yo creo que hay jugadores, como en el caso de Messi y Tevez, llegaron a la final de la Champions y tienen un calendario realmente muy completo. Todo el año jugando, terminar últimos que todos por esa final de Champions, venir acá y pasar a la Copa América y estar concentrados ahí en Chile. Es un calendario bastante apretado. Pero puede ser que el físico empiece a sentir lo que fue ese año y necesiten tener ese descanso. Pero bueno, ya les queda poco. Serán tres partidos o dos para llegar a esta final. Y bueno, esperemos que Argentina pueda darnos una alegría. Seba, para finalizar, te traigo otra vez al evento del 8 de julio. Bueno, ¿qué esperás o qué te va a pasar por la cabeza cuando veas a toda esa gente hincha de boca que siempre te respetó y te quiso mucho apenas pises la bombonera? No, a ver, por el momento me vienen imágenes, me imagino, y el que vistió la camiseta de boca sabe lo que es salir a la bombonera con toda la gente alentando. Y con ver esa bombonera llena es realmente único. Y bueno, voy a tener esa posibilidad de poder hacerlo por última vez y poder agradecer también todo el cariño que brindaron durante el tiempo que pude jugar. Y bueno, es una oportunidad para mí que tengo y la verdad que muy agradecido por eso. Buenas noches, Sebastián. Yo soy Gustavo Amitrano. Buenas noches. Yo puntualmente no soy hincha de boca. Yo soy hincha de River Plate. Pero debo reconocer que siempre te admiré como futbolista. Me hubiera gustado que jugaras en mi equipo. Por eso vos decís, todos hinchas de boca. Puede ser que vayan a la cancha algunos que no son hinchas de boca. Bueno, gracias. Y la verdad que no sé. Las entradas se pusieron a la venta para todo el público. O sea, no hubo restricción de nada. Estaban por Ticketek y el que entraba podía sacarlas. O sea, que no hubo restricción para eso. Entonces no lo podría saber la gente de otro equipo. Pero bueno, la fiesta obviamente que es bien de boca. Y bien para la gente de boca por todos los que están invitados. Seba, casi como para ir cerrando acá la entrevista. ¿Cómo te ves en el futuro? Ahora tenemos el partido homenaje. ¿Te podemos ver con la chaqueta de DT? ¿Te podemos ver en boca, en otro club, en Argentina, afuera? ¿Cómo te ves? ¿Tenés un cuerpo técnico, equipo técnico con vos? Sí, está en mi cabeza en un futuro poder dirigir. Y bueno, ya veremos qué depara el futuro para lo que viene. Hoy estoy cerrando esta etapa como jugador. Que la verdad que viene bien ese partido como para darle ese cierre. Y ya veremos el futuro que depara. Pero sí, en mi cabeza está dando vueltas el ser entrenador también. Bueno, Seba, te agradecemos mucho. Y bueno, gracias por todo. Que disfrutes el evento del 8 de julio. Y bueno, desde acá, desde el programa, un gran aplauso. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos. Gracias. Bueno, Sebastián Bataglia contando un poquito el evento del 8 de julio. Su partido homenaje. Un orgullo. Y bueno, un regalo. Uno de los pequeños lujos que nos podemos dar. 8.27. Nos vamos a ir a una nueva tanda y volvemos con todo el programa. No se olviden. Disparador, Copa América, Mercado de Pases y las empanadas que todavía no vinieron. ¿Cómo le va, señor Marcelo? Buenas noches. ¿Quiere a comer? Sí, por supuesto. Llega el tiempo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata el frío? ¿Cómo estuvo afuera? Sí, está complicado. La verdad que está complicado. No obstante, ahora hay muchísimo menos viento que a las 5 o 6 de la tarde. Se van con un poquito mejor. Pero bueno, la temperatura es baja. Son 8 grados. Así que sentirse siempre. Bueno, nos vamos ahora sí, Nicolás, a la tanda. Y volvemos para todo lo que nos queda. La otra media hora del Show del Incha. Es simplemente fútbol mi pasión. Espacio Publicitario. ANP Ambientaciones. Organización Integral de Eventos. Arreglos florales. Consulta en ampambientaciones.com.ar Seguinos en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Todo lo que te imagines, lo hacemos realidad. Diana Hermanos, SH, Artes Gráficas, Imprenta Comercial, Facturas, Folletería, Sobres y Tarjetas. Diana Hermanos, Yatay 267, Valentín Alsina, Teléfono 4208-9993. Estudio de Ingeniería Plus, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Planes de Evacuación, Servicios de Higiene y Seguridad en Obra. También realizamos capacitaciones. Teléfono 4301-6318. Informes carlosmilanesi arrobaestudioplus.com.ar Ruiz Díaz de Guzmán 48, Planta Baja, Capital Federal. Foregan SRL, empresa dedicada al transporte a autopotor de carga. Mercaderías de importación y exportación. Contamos con camionetas, chasis y semiremolques para que sus productos lleguen a destino. Foregan SRL, Avenida San Juan 830, Sexto B, Teléfono 4362-1186. Olga Beatriz Martínez, Licenciada en Psicología, Orientación Vocacional, Terapias Breves, Adolescentes, Adultos y Parejas. Obras Sociales, solicitar entrevista al 4654-4949 o por mail a omartinespino.gmail.com. Tres Pircas, Hotel más Spa. Lejos del estrés, cerca de la naturaleza. Informes y reservas, 3pircashotel.com.ar Tres Pircas, Huerta Grande, Córdoba. Fin de espacio publicitario. Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Programa 2032, programa 18, no nos vamos a olvidar. Programa 18, el 19, también. Y el 20, el 20, bueno. Y se van a ver novedades, parece. El 20, ya se van a ir enterando. De a poquito se van a ir enterando por las redes sociales y el martes que viene por ahí damos también algún adelanto más. 4372-1548, 4371-6260. Nos pueden llamar el disparador. Es el calendario del fútbol mundial. Espectáculo o negocio. ¿Sí? Acuérdense, cómo se calcula, cómo viene la cosa. ¿Es un negocio? Lo tiene que seguir explicando. No, pero la gente lo entiende. ¿Cómo es? No sé, yo todavía no lo entendí. Señor Gabriel, por favor. Voy a hablar, algo voy a decir. Pero, opa, hay algo en producción ahí que está pasando. Si hay fútbol, ¿qué pasa? Ahí hay la producción. ¡Valtastor! Si el calendario del fútbol, como está diagramado en Europa, sirve para cuando vienen acá los jugadores. Lo que le preguntamos a Batavia. Vienen cansados. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que se juegue de otra o no? Porque Don Dinero lo puede todo. Y bueno, era una de las principales críticas que hacían aquellos detractores de este torneo largo, ¿no? Con las diferencias que hay para comprar y vender, siempre en relación con Europa. Y lo que interesa es vender hacia Europa. ¿Ustedes se enteraron que hoy escuché que la Conmebol no tiene plata para pagar los premios? Porque tienen las cuentas embargadas. Cuenta bloqueada. Tienen las cuentas embargadas. La plata está. La plata está. El tema que está. ¿Qué tema es? Embargada. Vienen acá unos vasitos tequileros. ¿Es Cañanlick? No, no. ¿Qué fácil que se distrae la gente del tema central? Yo creo que está más que claro que esto es un gran negocio. Obsérvenme. A ver. ¿Qué bravo que está? Yo le voy a decir algo. Obsérvenme. Nadie ve nada. El tipo mueve un vaso. Es que va a salir por Periscope. Sale por Periscope. No, no, escúchenme. Programa 18. Programa 19. No hay cámara. Programa 20. En el 20. What happened? Dice la producción que en el 25 hay... ¿Cómo se llama el canto este? En el 25 hay la boca de voto. No, no, no. Pero vamos a hacer... La boca de voto. Es verdad. ¿Qué? ¿Carabocé? Carabocá. Ah, carabocá. Carabocá. Programa 20. Vamos a ver. Bueno, señores. Copa América. ¿Qué hacemos? Copa América. Argentina-Jamaica. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la onda? Están desmotivados. Porque salen tantas cosas que no se motivan porque es Jamaica. ¿Entonces jugaron a media máquina? ¿No lo definieron? Si jugaban a media máquina, ¿por qué no lo definieron 3-4-0 y después jugaban tranquilos? Ah, bueno. A ver. El primer tiempo lo jugó como para definir los 3-4-0. ¿No? Tienen, digamos, la fineza en la definición. A ver. Han tenido una o dos pelotas en los palos. Rebotes fortuitos. Lo que sí me preocupa es que cuando el equipo baja el ritmo, baja la intensidad, le llegan. Le llegan mucho. Y fácil. Y sintomático. No sé si es fácil. ¿Teniendo la delantera que tiene es un equipo con muy poco gol? Bueno. Precisamente una de las diferencias que yo noto con uno de los que para mí sigue siendo candidato, que es Chile, es la eficacia. Exactamente. Está bien. Uno me puede decir que Chile jugó con Bolivia, pero Argentina jugó con Jamaica. Claro. Y también hay que rescatar que Jamaica perdió por la mínima en los 3 partidos. Y no jugó con equipos que puedan ser considerados accesibles. ¿Chile no es endeble en la parte defensiva? Sí, totalmente. Son 11 anos atrás. Uno, hoy estaba escuchando, uno 75 es el promedio. Bueno, pero no tiene mucha diferencia de altura entre Uruguay y Chile. La diferencia de altura es solo 2 centímetros. Pero Uruguay cabecea mucho más. Caray, la diferencia es la diferencia. Sí, sí, sí. La preparación es mucho. ¿Cuánto puedas saltar vos o cuánto puedas acomodar el cuerpo para que el otro no te cabecee? Cualquiera de las dos áreas, ¿no? No, bueno, igual Uruguay generalmente se caracteriza por tener buen juego aéreo. Sobre todo, digamos, tiene a Godín, que es para mí uno de los mejores defensores en la actualidad. Bueno, pero hablando de Chile, creo, y hablando también, haciendo un parálogo con la Argentina, equipos desbalanceados, ¿no? O sea, Chile va al frente, hace los goles y... No me traiga a mí el tema del equilibrio y del desbalanceo porque sabe que a mí es un tema, para mí es sensible. Como dijo el Tata Martino, dice que hoy le escuchó la frase, ¿no? Me parece acertado. Creo que no lo llamo al técnico. No sé, va a tener que llamarlo... La frase de Bausa, le explico a la gente, la frase no, de Martino, le preguntaron cuál era el equilibrio, sí, sí, entre defensa y ataque, le dijo, y bueno, tenemos que hacer un equipo que tenga mitad del patón y mitad mío. No sé, y será así o no. Solo había un técnico en el plano local que podía hacer eso y no le fue bien, ¿no? ¿Usted de quién está hablando? ¿Quién, Almirón? ¿Almirón? ¿Almirón? Pobre, usted es amable en esto. Es un programa de deporte y un programa cómico. ¿Qué le pasa, Miedra? No lo veo tan callado ahí. La single match. No, a mí la selección no me motiva. Está tomando... Bueno, pero usted tiene un futuro, digamos, interesante por delante con su club. Está bien. Usted me preguntaba el año pasado, a esta altura, a mí, si me motivaba el Mundial, y yo digo, mire, yo, ¿qué quiere le diga? Estamos en otra cosa. Yo espero que termine el Mundial. Escúcheme. Ah, bueno, pero estamos con la cabeza en otro lado. El Perú de Gareca, ¿les parece que lo transformó, Gareca, Perú? A mí me gustó Perú, con Brasil me gustó Perú. El Perú de Gareca fue de menos a menos. El Perú de Gareca tiene algo del Perú de los 70, mire lo que le digo. Tiene mucho toque. Un fútbol... Un fútbol un poco más lírico de lo que hemos visto. De lo que venía últimamente. Claro, no, no. No, pero no es la máquina, no es una máquina. ¿Puedo mandar unos saludos? No hay demasiado también, ¿no? Como por eso uno ve exactamente. Tengo saludos, chicos, acá. Juanse, Cata, Ega y Vale. Nico, Santi, Lore y Gus Valerdi. Todos esos, con tiempo completo. Le recomiendo que no lea así, porque hay gente que se ensartó. No, pero acá no, acá no estaba. La familia Moruso también, que por supuesto no se está... No, pero acá no estaba, yo confío en la producción. Yo le quiero mandar otro saludo a Anabel y a José, a Joana y a Toni, que nos escuchan desde Barcelona. Bien, siempre fieles al show de Linza. Sí, señor. Que vayan comunicándole. Ya le hemos comunicado. Ah, muy bien. Bueno, pero nos siguen en Facebook. Síganos en Facebook. Sí, porque van a tener novedades. Qué carma lo de Racing, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué dice usted? No, pero ¿por qué? No están. No, no están. No, no están. ¿Cómo aprovechan? ¿Cómo aprovechan? Está brota. Bueno, bueno, bueno. Viene que va a venir con un tanque la semana que viene. Viene que va a venir con un tanque. Pavón y Racing. Pavón y Racing. ¿No a estudiantes? ¿Vamos a entrar en el mercado de espacio ahora o seguimos con Copa América? Bonito. Quería hablar un poquito de Copa América. Neymar. ¿Qué pasó? En Brasil. Afuera. Le cobraron el voto de la guerra. Neymar, afuera, viejo. Lo castigaron demasiado. A la Federación Brasilera le cobraron el voto de la fiesta. ¿Cuatro fechas por insultar a un chileno? Dejate de joder. No. Colombia. Si nadie, buenas tardes. ¿Chile se quería sacar de encima a Neymar para seguir favorito? Si le decís que Messi es mudo, porque si no... Lo limpian. También. El pochito de lío. Yo creo que le pasaron factura por el voto de la fiesta. Vamos a esto. No, pero ¿usted cree en serio que hay arreglos en el... Ah, usted con boca amarilla y todo eso puede ser. Exactamente. Usted lo conoce bien de adentro el tema, ¿no? Vamos a estos cruces. Vuelvo a la normalidad. Argentina-Colombia. Café amargo. Café amargo. Ay, Dios. 2-0, Nicolás. ¿Colombia? No, no, no. Y si Teo se ilumina y Falcao también. Falcao está bajísimo. Se está volviendo de la lesión. A ver, entendá una cosa. Nosotros tenemos a Messi, tenemos a Debes, tenemos a Higuaín. Los rivales también piensan, muchachos, mirá a quién tenemos enfrente. Si estos tipos se iluminan, nos morfamos ocho. ¿Cuándo vamos a parar con este tono? Y yo, eh, pero si se ilumina Falcao. Eh, pero si se ilumina el otro. Eh, pero si juega Cavani. Ejo, nos tienen miedo a nosotros. Se está pareciendo a Cavani. Por eso separan. Hablamos de lo endeble de la defensa argentina. Pero qué endeble puede ser la defensa argentina con dos tipos que son dos mastodontes, dos puntas que van y vienen y te comen los tobillos, un arquero que es súper seguro. No tenga ninguna duda que Argentina gana, pero caminando frente a Colombia. Yo creo que sí. Yo para mí, te gana caminando. Podríamos hacer la apuesta interna como la vez anterior. 4-0. 4-0. Argentina el último día que hizo cuatro goles, ¿cuándo fue? Contra Bolivia. Venguemos el 5-0, viejo. No dije caminando, no dije por golear. No, no, está bien, caminando. Caminando, si uno ve cómo juega los segundos tiempos, juega caminando. Messi camina la cancha. Claro, usted se caminando para que a los 20 minutos finales por lo menos tengan un poco de energía. 5-0, 5-0 Argentina para que venga la boleda del Monumental. Graben esto, eh. Graben esto. ¿Usted lo banca con algo? Porque para decir 5-0 y no trae nada, ¿qué onda? Para vengar, para vengar. Para vengar. Una pisa en su casa. Venga con algo usted. Tanto que la pisa la pisa y no aparece. Venga con algo. Bueno, otro partido que... Es más fácil de todos, es Perú-Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un partido fácil, es un partido de... ¿Para quién es fácil? Yo para mí es favorito Perú, lejos. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, se trata. Bolivia está sólido, eh. Mire que no la tiene más la camiseta ahora. Por cuestiones de marketing empiezan a aparecer otras camisetas y ya no es la tradicional. El que va a estar lindo va a ser el del sábado. Pero Brasil-Paraguay, si bien no juega Hortigosa ahí en el medio, creo que va a estar lindo. Se le va a complicar a Brasil. No le va a ser fácil, pero Brasil está aprendiendo a jugar sin Neymar. El otro día con Venezuela, terminó sufriendo, terminó sufriendo, pero... Bueno, a ver, vamos a jugarnos. Yo ya termino acá mi alocución porque acabo de ver entrar un paquete. ¿Quiénes son los cuatro que pasan? Y listo, vamos a hacer la corta. ¿Uno por uno? ¿Cómo decirlo? No, 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 vamos a charlarlo. Para mí es Chile. Argentina, Perú, Brasil. Yo coincido plenamente con mi amigo... Para mí Uruguay lo deja fuera Chile. Para mí Bolivia da el batacazo. Falta Franco, que Franco viene y tira. Tira cualquiera. Para mí Bolivia no va a batacazo. ¿Y usted César? Argentina, Brasil, coincido acá con Uruguay, le tiro una fecha a Uruguay. Y cuidado con Bolivia. Bueno, ya está planteado un juego en Bolivia. ¿Usted, Marcelo? Uruguay está muerto. Coincido con lo que dijo Gustavo, para mí Uruguay está muerto. ¿Dónde juega? ¿En el Estadio Nacional de Chile? Sí. Cabani, al final, vuelve a Uruguay por el tema que tiene con el padre o no? Esta tarde es el reno. Esta tarde es el reno. ¿De cuál partido? Sí, el maestro dijo que lo iba a ver en acción a ver cómo estaba animado. Es difícil sacar el reno de un hecho tan conmovedor como el que le tocó vivir a cabaña en forma indirecta. No, lógico, bueno, es el padre. Lo perdimos así de esa. Llegaron las empanadas. Yo ya dije lo que tenía que decir. Llegaron las empanadas de todo el relleno, como todos los martes. ¿A quién le tenemos que agradecer? Al señor Diego Fertita. Yo el domingo pedí para mi familia. Sí. Espectacular. Todos conformes en su casa con las empanadas de todo el relleno. India también comió. Y no quieran saber, no le pregunten a nadie cómo corrieron las picadas de la Colón. Oh, diriarte 2, 4, 6, 8. Dios mío. Vi muchas fotos del día del padre. ¿Les puedo pedir que no me hagan ruido con la servilleta? Pero alguien, por favor. No solo quizás está masticando. ¿Qué cosa? Pero va a tener compañía pronto. Ni de los 17. No hay... El tesorero también. 17 toques de matos, nada. No importa nada ahora. No le importa nada. Señores. Hay algo que lo puede. Nos vamos a ir a una tanda. Sorragán, pero no sepa nada. ¡No! Corte con la servilleta. Tanda 20.45 y vamos a volver con el último bloque que vamos a charlar un poco del mercado de pases y alguna cosita más que debe estar dando vuelta. Y el disparador. El disparador también en el show del hincha. Espacio publicitario. AMP Ambientaciones. Organización integral de eventos. Arreglos florales. Consulta en ampambientaciones.com.ar Seguinos en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Todo lo que te imagines lo hacemos realidad. Diana Hermanos. También realizamos capacitaciones. Teléfono 4301-6318. Informes carlosmilanesi arroba estudioplus.com.ar. Ruiz Díaz de Guzmán, 48. Planta Baja. Capital Federal. Foregan SRL, empresa dedicada al transporte a autopotor de carga, mercaderías de importación y exportación. Contamos con camionetas, chasis y semiremolques para que sus productos lleguen a destino. Foregan SRL, avenida San Juan 830, sexto B. Teléfono 4362-1186. Olga Beatriz Martínez, licenciada en Psicología, orientación vocacional, terapias breves, adolescentes, adultos y parejas. Obras sociales. Solicitar entrevista al 4654-4949 o por mail a omartinespino.com. Tres Pircas. Hotel más spa. Lejos del estrés. Lejos del estrés. Cerca de la naturaleza. Informes y reservas. Trespircashotel.com.ar. Tres Pircas. Huerta Grande. Córdoba. Fin de espacio publicitario. Músicaocilla. Música Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juega, quien no juega 20.47 de la noche Y bueno, vamos a entrar con... ¿Qué les pasó? No, una canción ¿Cómo salen las servilletas? Giran y crujen Está todo inclinado Hay una cinta transportadora Hacia un solo lugar Quedan 12... Ojo, mire que la semana que viene Y la otra No va a venir el señor Benocio O sea que va a haber empanada para rato Dígale a Diego Fertita que traiga menos A propósito de lo que se viene No, me háganme reír A propósito de lo que se viene ¿Se viene un segundo semestre en el fútbol argentino De estrellas? ¿Vuelve a ser otra vez el fútbol de Boca y River? El fútbol de los poderosos De los que pueden comprar jugadores Y los demás Mira Puede ser, ¿eh? Me parece que vamos en camino ¿Cómo está el mercado de pases? ¿Los tienen...? Yo voy a hablar de... ¿Cómo va lo de River, Gustavo? River firmó Bertolo Firmó... Firmó mañana el Conejito Saviola No Conejito Saviola va a firmar los primeros días de julio Porque tiene contrato con el Elas Verona Hasta el 30 de junio Por eso no se puede entrenar Solo hizo la revisación médica Está muy bien Estaba a ver viudés Disculpenme Cuando se va a llamar algún extranjero Mora Estaba casado ese muchacho, ¿no? Mora, Mora Sí, pero enviudó ¿Mora qué pasó? ¿Mora se va? Que va en Cana, Mora, parece No, Mora se va a... A Arabia A Arabia Después de ganar la copa Por tres palos ¿Qué copa? ¿La de leche? Quizás Quizás Acá preguntó el señor de Boca Si es de leche la copa que está jugando O de whisky Después le pega a la gente de boliche No 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 Que no era Es una cosa de loco, ¿eh? No, no Se suelta Se suelta y arranca, ¿no? Si ustedes supieran que a Mitrano Lo tenemos contenido ¿Qué pasa? Amordazado casi Pero déjenme terminar el informe ¿Qué pasa con Teo? Yo tengo un oyente Que está preguntando acá ¿Por qué nombra nada más que a Boca Y a River como Otra vez No, no Para, para, para Ahí está, ahí bien Ahí está Es para usted, Goñosky Esto A mí me gusta Me gusta mucho el equipo de Racing Ahora vamos a decir también Porque hay algún Algún último momento de Racing Bueno, terminame lo de River River está atrás ahora De un centro delantero Porque es muy probable que se haya Teo Y dicen Del Chucky Ferreira De este muchacho Alario Mauro Zárate No, Alaria Por todo de Vélez Mucho frío Más frío Más frío El que fracasó en Palmeiras ¿Cómo se llamaba? Eh El chico este De Que fue de Vélez ¿Cristaldo? Cristaldo Cristaldo No No fracasó, no fracasó Para mí va a venir algún Un poquito Algún El Chucky se me jodan Alguno nuevo Pero si viene con Ejito No le parece Que el delantero Van a estar bien El Chucky Está hecho pelota 34 años ¿34 tiene? Pero es muy poco El de Las Veronas No está lesionado No tiene nada Pero no Viene en falta de fútbol Bueno Hay que ponerlo a punto Dos, tres fechas Cinco fechas Es largo Mirá que tiene todavía Para Vamos a ver Si se puede ser A Chapecela Al Betis Al Betis Y bueno Esperemos Que no se vayan más Porque también se fue Rojas Al Cruz Azul Y se va Eso ya estaba casi cantado Y ¿Qué pasa con Craneviter? Todavía no hay nada Para el que viene César ¿San Lorenzo? No Son más los que Aparentemente se van Que los que vienen En realidad No Hay muchos que volvieron Y se vuelven ahí Más que los que se van Todavía no hay oferta Concreta Por los dos marcadores de punta Que son los que más Los más potables Para vender Se arregló con Blanco Se está hablando De Cebolla Rodríguez Se está hablando De Valeri Diego Valeri No tengo Muchas expectativas Fútbol de Estados Unidos Hay que verlo En Canadá No tengo muchas expectativas Sobre Tenemos un plantel Razonable Lógicamente Vamos a pelearla Hasta donde podamos Contra los monstruos Los monstruos de escritorio Porque Ahora A Riverdesk Se le suman Otros muchachos En el escritorio Pero Está más que claro Con las escuchas Y todo Vamos a ver si podemos Lograr algún refuerzo Algún árbitro de esto Como Amarilla Alguna cosa de esas Pero bueno Por lo pronto A pelearla Desde arriba En pretemporada En salta Algunos amistosos Pero bueno Nada Nada Que revolucione el mercado Independiente Lo junto a los dos Pablo Marcelo ¿Qué pasa? Lo que se sabe De Denis A esta hora Es que Hay una especie De discusión Con su representante Que es Leo Rodríguez Están decidiendo Entre ambos A ver qué hacen La idea de Denis Es venir No es fácil ¿La familia Quiere que venga? ¿Que se quiere venir? La familia Es un tema a resolver ¿Y el sponsor Está o no? El sponsor Estaría El tema está En que a Catania También le cierra El pase de Denis Porque se desprende De un jugador Con un alto contrato Y está en una Muy difícil situación El Catania Está complicadísimo Porque Hay una Hay un problema De arreglar partidos Donde Pablo Cosentino Ya tiene pedido De captura En Italia Y el presidente Del Catania También Ya lo agarraron A Pablo Cosentino Fue porque Recordemos que El Catania Había descendido De primera De la serie A A la serie B Y se estaba Por ir al descenso Otra vez El señor Reina Dice que Está dispuesto A sostener A Daniela Ursi Siempre hay que hacerle Frente a Daniela Ursi Solidaridad La mujer De Pablo Cosentino Gracias Muy bien Se me vino Cualquier cosa Después lo voy a contar Yo sé que se le dice Yo le agrego una G Le agrego una G Adelante No Espere que escucha No Espere que escucha Escucha Y está trabajando Para un despachante Muy importante Su hermano Diga Un cinco Puede ser Para Independiente Uno de los Kalisky 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 fue caro Caro para el Rojo Y otra cosa del Rojo De cualquier cosa Exactamente Con la situación Independiente Que a manos De su entrenador Pelegrino El día sábado Juega un amistoso A puerta cerrada Con libertad Bien Boca Bien Boca Bueno Somos lo que estamos Haciendo más ruido Carlitos Gracias Sí por la amarilla Carlitos obviamente Lo tenemos de vuelta El tema es Carlos es amarilla también O Tevez Es Tevez No no Estamos acá A esto con el escritorio Independiente Después lo que dijo Grondona Independiente Le dicen El rey de compras En vez del rey de copas Después lo que dijo Grondona Con el rey de copas Él tira y tira Podemos llegar Tengo acá Usted está caminando Por la cornisa Mi amigo Tengo un proveedor acá Que me tiraba Vamos al mercado de pases ¿Podemos seguir? Por favor Boca obviamente Carlitos Tevez Yo creo que Osvaldo No se queda Vamos a traer un arquero Porque me parece Que el arquero nuestro No se va a quedar tampoco Lo estamos poniendo Moñito Y queriendo mandar A algún lado Castelani Neubels Me cuentan Castelani puede ser Neubels Me cuentan Orión Orión no se queda Me cuentan que Orión Para fin de año Pasa estudiante de la plaza El trofeo Está toda la libertad Aparece usted Con la empanada Allá arriba No entiendo Y dependiendo De los jugadores Que le demos A la Juventus Va a venir Un lateral izquierdo Con lo cual Nosotros Nos vamos a cubrir La cabeza Pirlo no viene Pirlo no viene Lamentablemente Se va a Estados Unidos A Betancur No Dentro del listado Boca quería llegar A Betancur Se arrepintieron Porque Betancur Es la joyita de Boca Es el aire fresco De Boca Con lo cual No le iban a ofrecer Es como un gas No 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 es como un gas No Prioridad de compra De Boca Llevó Once Nombres En una lista Y se los ofreció A la gente De Juventus De ahí Miraron y dijeron De estos nueve Olvidaste Y de estos dos Por ahí Podemos hablar Son juveniles Son juveniles Uno es Bádala Y el otro es Cristal Señores Nos quedan cinco minutos Tenemos disparador Por favor Vamos con eso Hablemos de Racing Racing Ah la Academia Cerró el tema Del tanque Pagone Y está cerca Lucho González ¿Quién se va? El oyente A Cunha, México Hay una oferta Yo creo que Bo No queda Pero bueno Dice que Bo Se queda Y ahí estamos Estamos esperando A ver Hay Jonás Gutiérrez Jonás Gutiérrez Si no viene el Lucho De Rosario Central Y Mercado de Pases Central cerró a Pinola Está sondeando A San Lorenzo Por el Pitu Barrientos No creo que tenga éxito ahí Y otro que podría No, en el Nuremberg De Alemania Otro que podría ir A Central Es Mauro Cheto Pero todo Todo en tratativas Bastante frío Gabriel Lencina Hola muchachos Todo bien Alto programa Abrazos para todos Gustavo Arrigo También saludo a la mesa Y a la producción Cortito El Disparador Y ¿Qué hacemos con los campeonatos? ¿Es negocio? ¿No es negocio? ¿Qué hacen? No se entendió el Disparador Todavía Usted no lo entendió Toda la mesa Lo entendió Los oyentes Y bueno Que hable toda la mesa El Disparador Yo me sumo al señor Magnosi Yo apoyo la moción de Magnosi No fue claro Sí ¿Cómo que no fue claro? Un Disparador como este Uno se suicida No, no, no Usted tiene que decir A ver, no Me parece un negocio No, yo ya lo dije Quedo que quedó en claro Después de los hechos que son de público conocimiento Que a la FIFA Lo que menos le interesa Es el espectáculo Le interesan los negocios Exactamente Nunca Desde que yo Tengo memoria Y pasando por aquel Evento Y los reclamo de Maradona Desde México 86 A los jugadores Nunca se los tuvo Bueno En consideración más allá Que para Ceguita Para los pases Para esto Hablando de poderosos también ahí Yo creo que si Vemos la Copa de Europa Los campeonatos Tanto Los principales Inglaterra España Italia Terminan con una anticipación Que le dejan A los equipos europeos Armarse Para ir a la Eurocopa Te tomas un tren Y estás El problema somos nosotros Marcelo Opinión sobre el tema Me parece que Mientras siga siendo Un fútbol Negocio No vamos a salir De este Atolladero Me parece que Más allá de todo Lo que podamos decir nosotros En todas las mesas de café Había así por haber Habiéndonos enterado En todo caso Confirmado Lo que siempre sospechamos En los últimos 30, 40 días Me parece que somos Unosquiles Si nos seguimos creyendo Que lo que nosotros vemos Es un partido De 11 contra 11 Y nada más que eso Señores Nos estamos yendo Ya la gente Creciendo con el fútbol Está ahí Esperándonos Porque bueno Se vienen de 21 a 22 Nosotros es el Programa 18 Y el mercado de pases Hace ruido también Hace ruido En los clubes parece Programa 19 Vamos a hacer El programa Igual Y el 20 Vamos a ver Chicos Gracias por Por este programa Gracias por estar Nicolás El tesorero del Darling Eduardo Galetti Producción Marcelo Reina Gustavo López Muchas gracias Nicolás Amoruso Que lave todos los platos No deje Y sé que No, no, no Dice que tiene Lava ¿Cómo es? Tiene Lava vasquilla Lo vi, lo vi Lo que tiene que hacer Es poner la ropa En el lava ropa Un abrazo para todos Ha sido el show Del hincha El martes De 20 a 21 Chau Gracias por ver el video Chau 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 ¡Suscríbete!